Una posible red de trata de blancas podría haber quedado al descubierto con la detención de tres sujetos que tenían en su poder a seis menores de edad. Asimismo, al momento de la detención, la Policía Judicial del Estado aseguró una porción de marihuana. Los detenidos, identificados como Alejandro Iván Villanueva Quevedo, de 29 años de edad, Isauro Pérez Ansaldo, de 21 años, y Cristian Michel Noriega Rivera, de 23 años de edad, fueron consignados este domingo por la noche por la Fiscalía Especializada en Atención a delitos sexuales por el delito de corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, según consta en la abrigación previa número 308, diagonal 2011. Vivian Castillo Tzul, Fiscal Especializada en Delitos Sexuales, informó que además ya dieron vista a la PGR, por la que corresponde a los delitos federales, quien determinará, en su caso, la legal retención de los inculpados. Dimos vista a PGR por el tema de la posesión de una sustancia, de una hierba verde y seca, al parecer marihuana, y se les remite eso y algunos otros artefactos relacionados para el uso, para el consumo de la droga. Dos de las menores ya fueron entregadas a sus padres, en tanto que las otras cuatro se encuentran a disposición del DIF municipal. Dos de las menores, que son las hijas de las mamás que sí habían puesto su denuncia previa, están con sus mamás y las otras niñas, las otras cuatro, están internadas en el DIF municipal. ¿Ya detectaron a sus padres también? Sí, ya están ubicados los papás, sin embargo, estas niñas, por las condiciones en las que viven o la situación socioeconómica en la que se desarrollan, es de preferencia que estén ahorita por el momento aseguradas bajo custodia del DIF municipal. Se desconoce detalles de la detención y cómo es que las seis menores de edad llegaron a manos de los detenidos, pero se habla de una posible red de tratantes de blancas. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision, Alejandro García.